¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por este lado o por este otro lado te voy a estar dejando esa lista de reproducción Si quieres pasarte por ahí, chequear que onda con esas otras reacciones que hemos hecho en el canal de ellos Que por supuesto de ellos, su feed y todo lo que hemos traído del canal que tenemos bastante contenido Vamos a comenzar a reaccionar a este tema que por motivos de que no tenía PC no pude reaccionar Esto es Ciencio y se llama ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! dije yo cuando vi que me llegó la notificación y después cuando la buscaba Intensamente en las notificaciones no aparecía Yo dije ah capaz que fue un fail Pero no, estaba, era real Vamos a darle play Yo ya me empecé a desconcentrar, perdón No sé qué vaya a pasar si te besé Te obsesiono a veces Por culpa de caritas como la tuya Sé que ando solita hace par de meses Y tengo intereses De que lo de nosotros por fin fluya Yo dije ay Dios cuando me bailo Yo pegadito a ella y el DJ la rompió Yo dije ay Dios Me gusta, me gusta Es marca registrada en sonido de Ciencio Vieron que cuando hacen las colaboraciones a veces decimos Tienen un poquitito de y un poquitito de no Acá esta es 100% este estilo musical de los Ciencio 1 Me encanta Ustedes saben si los pequeños van a estar haciendo este camino musical Fuera de lo que es Ciencio Después que se termine su era Sus conciertos y todo esto Van a tener carrera solitaria Yo creo que van a tener carrera solitaria Como pasó con Joel Joel perdón Ahí tengo que reaccionar un nuevo tema De Joel también La puta madre Tengo muchas cosas encima Pero ¿Saben eso? ¿Saben si ya tienen como más o menos pensado algo? Yo creo que sí No sé Pero yo creo Tengo en mi mente que sí Y está bueno Está bueno No está bueno que termine Pero está bueno que puedan seguir con Con su música Porque es un grupo Es un grupo Y los tenemos encasillados en el reggaetón Y reggaetón romántico Quizás ellos Quieren irse para la balada Quieren irse para el R&B Para el pop Para el electro Para el dance Para el rock Y no pueden dentro de una banda ¿No? Creo que a veces es un poco limitante Tener una banda Lo vamos a amar igual por separados Cuando vuelvan Este Cuando digo Cuando retomen sus carreras Nos quedan las canciones estas Sabemos que nos quedan estas canciones Todas estas Los álbumes anteriores Pero Coméntenme ¿En qué género se imaginan cada uno? Déjenlo en los comentarios Yo esperaría que dos Dos de ellos Ya Balada Por favor Otro más en el hip hop En el rap En el reggaetón Va a seguir Como Richard Creo que seguirá por ese lado Zap Lo tengo como No sé muy bien Eric Yo creería que hoy día Por un poquito más romántico También Chris Chris tendría que estar En la música romántica Si o si Balada romántica Si o si No sé qué onda Piquete como Sendaya 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 Coleman No saben quién es Sendaya Si usted no sabe quién es Sendaya Ay Qué mal que es Qué mal que no saben Sendaya es una actriz y cantante Este Creo que es estadounidense Bueno La de Spiderman ¿La Spiderman? No Esa Tiene carrera solitaria Tiene películas Tiene series Tiene Es modelo Movenme la pieza Querida Movenme la pieza Movenme la pieza ¿La nana se tira Como se hace Vale? Okay Ah ¡Uuuh! ¡Ey, qué buen corte! ¿La aceleraron un cachito ahí? 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 ¡Ay, cómo sabía cómo iba el corte! ¡Ey! Ahí le chunte. Vieron que siempre que me quedo con malta, ¡tá, ahí a veces no pega! Bueno, ahí sí la chunte. ¡Ay, tienes tu pasarela! ¡Está bueno! ¡Y tú te velan! ¡Pero tú eres mi nena! ¡Vamos pa' afuera! ¡Luego pa' dentro! ¡Luego de cintura! ¡Y dale pa' el centro! Esta canción está súper para... Está súper para... Para TikToks. Está súper, está súper arriba. Tiene buenos cortes. Tiene la aleta, está picante. Me gusta. Está, está muy bien para un TikTok. Tú estás demasiado dura. Aquí se va a prender una locura. Vamos pa' afuera. Luego pa' adentro. Más la cintura. Y dale pa' el centro. Tú estás demasiado dura. Aquí se va a prender una locura. Yo dije, ay, Dios. Cuando me bailo. Yo pegadito a ella. Y el día y la rompió. Yo dije, ay, Dios. Cuando me bailo. Yo pegadito a ella. Se nos muestra en una... Bueno. Me gustó. Me gustó. Tiene mucho flow la canción Tiene mucho flow Y levanta mucho más que otras canciones que han sacado Me gusta eso Está muy arriba la canción todo el tiempo Tiene unos momentos ahí como de Relax Pero después ahí arriba todo el tiempo Está muy buena la canción Espero que le saquen un video Simplecito donde sea Haciendo así todo el tiempo Estuve resfriado, no sé qué carajo lo que tuve Y siento como que me cae un moco No me cae nada, pero es como la sensación Ay, se me está cayendo el moco Pero no, no se me cae ningún moco Me gustó mucho Coméntenme qué les pareció Creo que tiene muchísimo Muchísimo Perdón, estoy hablando más así Porque tengo la garganta chapilota Tengo llena un pollo la boca Y me cuesta un poquito hablar como recién Me trabo todo Pero nada, creo que tiene mucho potencial la canción Tiene muchísimo potencial y si le sacaran un video La peta con todo Creo que está muy bien Coméntenme qué les pareció Comentarios, abrazos Nos vemos en la siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!